Yogurt, porque el yogur realmente es un producto impresionante que además se te antoja, ¿no? Como que en la mañana, en la nochecita, también como postre, es como muy versátil el yogur, que además es un alimento que está vivo, porque tiene, pues, así, ¿cómo? No, tiene bacterias que son muy beneficiosas para el intestino. Fíjate que después de que, de los hallazgos de Ilia, te voy a decir cómo se llama, ahí te va, ¿eh? Mechnikov, que fue un premio Nobel en 1908, justamente por encontrar todas las propiedades que había en el yogur. Pues el yogur se volvió así como, wow, porque resulta que a la hora de ingerirlo, tú evitas las enfermedades, la que tú quieres, las enfermedades y las infecciones bacterianas, y además regula el tránsito intestinal. Eso está increíble. Pero aparte la historia del yogur, bueno, pues va muchísimo más allá, porque viene de los pueblos nómadas, por eso se popularizó tanto alrededor del mundo, porque realmente como se trata de pueblos nómadas, pues iban por todas partes y fueron dejando, pues, el yogur por todas partes. Entonces forma parte de muchas recetas alrededor del mundo. Pero bueno, dicen que es originario de los Balcanes, ahí es donde metían la leche en, pues, en surrones de piel de cabra, y al contacto de la leche con la piel, se hacía el ácido láctico, que es justamente lo que espesa un poquito este rollo de yogur, ¿no? ¡Wow! Está padrísimo. Además, bueno, pues tiene muy pocas calorías, chécate, uno normal tiene 86 calorías. Ahora, pero mi duda es, ya ves que en el súper, en el centro comercial, hay una gran variedad de yogur. Ahora, bueno, ya no hay la costumbre de que se realice en casa, porque antes hacían mucho el yogur casero, ahora no tenemos una gran variedad. Hay el yogur que es como bebible, que yo ya no lo siento que sea tan, tan yogur. Es como más agua de yogur, yo creo. No sé, ¿qué opinas acerca de estos? Yo opino igual que tú. Para mí un yogur tiene que estar bien espeso. Y de hecho, hoy en día, cada vez los yogur son mucho más diluidos. Hay que buscar los más concentrados. A veces te caen hasta mejor un poco poquito, algo más espeso, ¿no? Algo que en tu casa, si los haces con búlgaros, es mucho más saludable. Lo que pasa es que hoy extraen estos vacilos y los incorporan al yogur. Entonces, en cuanto a vacilos se refiere, pues sí tienen la misma cantidad. Pero no sabemos qué tanto contenido en calcio, por ejemplo, pueda tener, porque ya está muy diluido el azúcar. Qué tanto real. Tú nos recomiendas más como el de bote grande, que viene un poco más concentradito que el bebible. Claro, y sin azúcar. Ahora, esta semana que fue al súper, luego no es fácil encontrarlos sin azúcar. O vienen endulzados con edulcorantes o aspartames o cosas y es muy complicado encontrarlos realmente sin azúcar. Y encontré en el súper una marca que ya tiene sin azúcar, lo trae marcado y ya chequé la etiqueta de los ingredientes. Y efectivamente no trae nada de azúcar. Entonces, ustedes en casita pueden endulzarlo con un poquito de miel y queda delicioso. O sea, ya te queda la consistencia y a lo que estamos acostumbrados. Mira, pues aquí está un yogurcito. Este sí está rico, porque de verdad hay muchos en el centro comercial que se ven rojitos deliciosos como de muchísima fresa, pero más bien lo que te venden o lo que estás consumiendo son un poco más de colorantes y endulzantes artificiales que no son tan recomendables. Ahora, hay unos que dicen cero grasa, hay unos que dicen bajo en calorías y otros que dicen bajo en azúcar. ¿Cuál es el más recomendable? El que es cero grasa, pues tiene menos grasas saturadas, o sea, tiene menos grasas, sí, que va a consumir. El que es cero azúcar, pues no tiene azúcar. Hay uno que tiene adicionado con calcio, pero pues hay uno para cada uno de ustedes. No, está muy pago. Bueno, hay que darles una vuelta. Ya se acabó el tiempo y nosotros ya nos tenemos que ir. Ya nos vamos, mi querida, ahora muchas gracias. Vámonos, gracias. Vámonos del otro lado de la casa. Un yogurcito.